Buenos días para todos, un gusto saludarlos en este segundo día de nuestra capacitación regional Desbaris Latinoamérica, somos región unidos por la inclusión, hoy tendremos un día genial con muchos espacios que serán de mucho interés para todas las personas que están conectadas el día de hoy, hoy arrancamos con un espacio muy importante dirigido a nuestros voluntarios y voluntarias que hacen parte de la red de Desbaris en Latinoamérica, ustedes saben que estamos hoy unidos para poder seguir creciendo como región y seguir generando este impacto desde el voluntariado que es tan importante y hoy arrancando esta primera jornada de la mañana, tengo dos invitados muy importantes, muy especiales que son parte del ADN de Desbaris aquí en Colombia y bueno yo espero que este espacio de hoy sea muy agradable para ustedes porque queremos darles a conocer algo muy importante que estamos empezando a estructurar aquí en Desbaris Colombia todo desde esta esencia del voluntariado y las amistades y la inclusión y para empezar en este espacio quiero arrancar con nuestro primer invitado que quiero muy amablemente que si me ayudan a que esté anclado para que lo vean de primera mano es nuestro fundador Bernardo Vargas Gibson Bernardo, bienvenido, quiero contarles quién es Bernardo antes de darle la palabra Bernardo Vargas Gibson es desde junio de 2015 el presidente de ISA líder multilatina aparte de su presencia en los directorios de empresas filiales del grupo ISA es o ha sido miembro de diferentes juntas directivas en varias organizaciones y fundaciones sin ánimo de lucro tales como Andesco WEC, 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 ISA SA, ESP, Amarilo SA, Grupo Pantaleón, Pro Antioquia y lógicamente fundador y por él estamos acá es miembro fundador de Best Baris Colombia también hizo parte de la Orquesta Filarmónica de Medellín Filarmet la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Fundación Dow Cabral tú me dirás ahorita si lo pronuncie bien entre otras fue director de ING Barings donde lideró la operación de la compañía en Colombia previo a esta experiencia fue presidente fundador de ProExport Colombia hoy ProColombia agencia de promoción nacional en Colombia y gerente general fundador de FiduColdex y en el Banco de la República en diferentes funciones a lo largo de casi 10 años Bernardo tiene un MBA de la Universidad de Colombia y es economista de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia Bernardo, yo sé que tú además de todo esto que estamos diciendo eres mucho más y de nuevo gracias porque gracias a ti Olga Lucía nosotros existimos y estamos hoy aquí presentes y nos estamos inventando todo esto entonces le damos un fuerte aplauso así sea virtual a Bernardo y el público es todo tuyo bienvenido Bernardo y gracias por acompañarnos no sería lo mismo sin ti hola Oscar muchas gracias pues yo creo que un poco exagerada tu descripción nosotros lo que hemos hecho solamente es hacer lo que teníamos que hacer en honor de nuestra hija Sofía y eso ha sido pues un poco lo que gracias a personas como tú Oscar y como Angélica y como muchos otros Sebastián muchos otros que han colaborado a lo largo de los años en Best Buddies esto es una realidad es más de ustedes que nuestra nosotros fuimos unos inspiradores iniciales que quisimos hacerlo desde el voluntariado y por eso les voy a hablar quiero saludar también a Luisa mi compañera de panel que es una esa sí sabe lo que es ser voluntariado esa sí sabe lo que es hacerlo Luisa Garzón es una campeona y yo estoy muy honrado de compartir panel con Luisa ya hablaremos con ella también y escucharemos su sabiduría a mí me han pedido que hablar un poco de ese concepto que es el concepto del voluntariado el voluntariado señoras y señores ha guiado mi vida pero lo hizo desde un momento inesperado desde un momento en donde yo pensé que con ayudas monetarias a causas era suficiente apoyar a la sociedad y he descubierto a lo largo de mi vida de los últimos 30 años que vale más el esfuerzo de acompañamiento intelectual físico de ser presente estar presente en organizaciones como Best Buddies y otras en donde uno puede de verdad desplegar el poder del voluntariado empecemos por definir voluntariado ¿qué es voluntariado? y voy a leer la definición que da el PNUD de voluntariado dice los términos voluntariado servicios voluntarios o actividades voluntarias se refieren a una amplia gama de actividades realizadas voluntariamente en beneficio de la sociedad en su conjunto y sin que la retribución económica sea el principal factor de motivación el voluntariado es al mismo tiempo universal porque en todas partes hay voluntariado y polifacético y puede organizarse y administrarse oficialmente ya sea en el seno de organizaciones estructuradas en especial de las organizaciones de la sociedad civil así como al amparo de gobiernos o del sector privado también puede tener carácter no oficial millones de voluntarios en el mundo trabajan en estructuras y agrupaciones al margen de instituciones reconocidas formalmente esta práctica suele desarrollarse además en comunidades donde los voluntarios viven y además trabajan y puede tratarse un compromiso para toda la vida el PNV dice que esta combinación de voluntariado formal o informal constituye una gran fuerza a nivel global y en donde lo hacen los voluntarios pues proporcionan asistencia técnica y refuerzan capacidades en todas las áreas del desempeño humano desde espacios para el diálogo y la acción hasta convertir la voz y el conocimiento de gente en acciones colectivas y concretas en sensibilizar o abogar por cambios o inspirar a otros para facilitar cambios duraderos en mentalidades y comportamientos entonces el voluntariado es polifacético el voluntariado es universal y el voluntariado como vamos a ver a futuro es clave en lo que es el mundo hoy pero sobre todo en a dónde vamos en el mundo voy a hablar un poco de números la fuerza de voluntarios en el mundo hoy en día se calcula de más o menos 109 millones de trabajadores equivalentes es decir personas que en tiempo completo trabajan en voluntariado quiere decir que hay más de 109 millones pero muchos de ellos no trabajan tiempo completo esta medida tiene que ver con trabajo equivalente en tiempo completo y aunque y este número pues como ustedes verán 109 millones es superior al de muchas industrias las más importantes del mundo y si constituyeran si los voluntarios del planeta se constituyeran pues sería más o menos del tamaño de Indonesia ese país y además estaría generando pues un impacto gigantesco pero yo creo que aún con estos números que suenan muy interesantes hay un inmenso potencial para que el voluntariado en el mundo crezca y lo afirmo especialmente porque yo creo que hay dos dimensiones fundamentales para que los voluntarios sean más de estos 109 millones de personas el 30% es voluntariado formal como lo decía antes a través de organizaciones asociaciones o grupos pero el 70% es informal a través de compromisos entre individuos personas que ven algo que no les gusta que van que ven algo en donde pueden apoyar y se constituyen en voluntarios seguramente el voluntario informal que es más difícil porque no tiene un apoyo concreto de una organización y usualmente tienen que salir con las uñas a buscar recursos si fuera más formal si este 70% uno lo pudiera formalizar el impacto entonces sería mucho mayor si volteábamos los números de 70 informal a 30 formal al contrario el impacto sería muy grande y es que el servicio voluntario informal representa pues por ejemplo en continentes como el África el 90% de los voluntarios en ese continente en países desarrollados el informal se acerca al 50 o al 60% entonces lo que yo creo es que hay un inmenso potencial para apoyar a que este voluntariado que se considera informal se pueda estructurar más formalmente ayudándoles a organizarse y esto se debe hacer a través de apoyo de gobierno se debe hacer a través de apoyo de entidades multilaterales o se debe hacer a través del apoyo de voluntarios formales que quieran ayudar a los informales a formalizarse aún más entonces esta es la primera dimensión si es este mundo en donde en donde en continentes como África el 90% son informantes o América Latina en América Latina el número es de 70% de organizaciones de voluntarios informales si hubiera la posibilidad de que esto se volteara el voluntariado tendría mucho mayor impacto si además pensamos que el voluntario informal está compuesto sobre todo de mujeres entonces uno podría pensar que nosotros nosotros los hombres tenemos que ponernos serios y acompañar a las mujeres en esto para que hay un balance de género mucho más equitativo entonces más voluntarios formales formalizándose más hombres trabajando acompañando a las verdaderas campeonas de esto que son las mujeres como Luisa que tenemos aquí en presente y por el otro lado entonces uno es la formalización y por el otro lado es el mismo número de voluntarios y hablemos del país nuestro porque esto este encuentro organizado desde Chile con Colombia en donde participan personas de toda América Latina encontrará esto muy relevante fíjense ustedes que a pesar de que África tiene esas deficiencias de voluntarios formales versus informales África le gana a América Latina el número de voluntarios lo que se calcula es que en América Latina hay más o menos nueve millones de voluntarios y en el África doce millones entonces solo pensando en que por ejemplo en el Asia Pacífico hay veintinueve millones en donde hay nueve en cada uno de los estados árabes pues en América Latina estamos con una deficiencia grande de número esperamos entonces que no solo por la formalización del voluntariado sino por la llegada de más números de voluntarios aquí en nuestra región de Latinoamérica el potencial de crecimiento para el voluntariado es gigantesco en resumen el voluntariado debe tener un espacio importante de crecimiento al formalizarse y al crecer en regiones del planeta como América Latina donde aún falta mucha penetración y ni hablar de la responsabilidad que tenemos el género masculino en acompañar las mayorías del voluntariado que hoy en día están pobladas por mujeres entonces eso digamos desde el punto de vista de unos números rápidos pero entonces ¿cuál es la importancia de los voluntarios en el mundo? y yo voy a tratar de mencionar algunos casos porque mi tesis la que quiero reforzar hoy aquí en este panel es que en los próximos años el voluntariado va a ser más y más una fuerza de transformación para el planeta entero y voy a darles evidencias muy concretas y muy bonitas de por qué y para dónde vamos yo creo que al menos hay dos frentes en que el mundo del futuro va a poder ser acompañado con muchos más voluntarios el primero es el tecnológico ¿qué es ustedes este caso? no sé si han escuchado del desastre nuclear de Fukushima una planta nuclear en Japón que por un terremoto y luego por un tsunami tuvo una falla que descargó parte de su redactor y generó unas emisiones de radiación nuclear gigantescas y potencialmente muy dañinas para la población el estado japonés obviamente que es un estado desarrollado que es un estado rico salió corriendo a ver cómo hacía para que la gente que estuviera expuesta a la radiación pudiera evacuarse pero esta evacuación se empezó a hacer de una manera errática y no muy clara y un grupo de personas un grupo de voluntarios liderados por un japonés de nombre Joy Ito que además fue director del laboratorio de medios del MIT que hoy en día es el laboratorio a nivel global que más patentes saca en el año este se reunió con un poco de voluntarios que no estaban con él en Japón virtualmente a contarles el desastre de Fukushima y a ver cómo podían ayudar faltaba monitorear dónde estaba la radiación y para ello se necesitaban lo que se usa para medir radiación que es un aparato que se llama un contador Geiger pero los contadores Geiger pues no se producen en cualquier ferretería y necesitaban muchos contadores Geiger entonces empezaron a tratar voluntarios de todo el mundo a conseguirlos consiguieron algunos pero no fue suficiente entonces lo que hicieron es que convocaron voluntarios del planeta técnicos en ingeniería para construir contadores Geiger imagínense ustedes el voluntariado logró no sólo comprar contadores Geiger que se necesitaban en el Japón sino además construir sus propios contadores y pusieron los voluntarios los contadores Geiger en carros en bicicletas de personas que estaban cerca al desastre de Fukushima y pudieron medir de una manera mucho más eficiente mucho más barata la radiación y pudieron evacuar a la gente de forma mucho más evidente que lo estaba pudiendo hacer el gobierno el gobierno japonés y este grupo se llamó Safecast este grupo de voluntarios que hoy en día sobrevive hoy en día Safecast es una organización que apoya diferentes causas en el mundo pero fueron acompañados además por otros voluntarios de un sistema de consecución de fondos virtual que se llama Kickstarter y con base en lo que Kickstarter buscando voluntarios en el mundo consiguió es que pudieron recopilar el dinero necesario para construir y para comprar los contadores entonces es el poder que tiene el voluntariado en el marco de un desastre como el de Fukushima pero que no solamente tiene que ver con el voluntariado que va y usa su músculo en sacar escombros como lo hacen como lo hicieron en Haití cuando vino estos huracanes tan horribles o como hemos visto en la prensa cuando hay terremotos sino que hace por el mundo de hoy que tiene dos características la digitalización y las redes sociales en donde todos estamos comunicados la cibernética y la digitalización nos permite hacer voluntariado con mucha mayor facilidad entonces ¿qué pasó? en un mundo conectado en un mundo digital pues esto es realmente el paraíso de un voluntario porque permite la ambidiestralidad a ella de lo presencial y lo virtual como herramientas para el voluntario una llamada de ayuda por una red social es capaz de atraer miles y hasta millones de voluntarios y eso es fundamental como lo dice el PNUD para multiplicar el impacto del voluntariado entonces esa es una dimensión la segunda es la humana y es pensar en lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia en esta pandemia estamos entendiendo que pues todos somos uno esto está afectando a todos los países del planeta y estamos entendiendo que de nosotros de cada uno de nosotros no solo por el cuidado personal de cada uno sino por la intervención de cada uno diciéndole a la gente que se cuide ayudando a que esto funcione es que estamos protegiendo a la sociedad esta pandemia está llamando a la solidaridad está llamando a la empatía en donde nos damos cuenta entonces que todos estamos en esto juntos o sea que no solo desde lo tecnológico sino desde lo humano estamos llegando a un punto en donde vamos a tener mayor conciencia de la importancia de cada uno de nosotros como miembros de sociedades de países y de planeta y que nuestros actos mis actos por pequeños que sean tienen un potencial de transformar y de impactar de verdad a gente que lo necesita la pandemia repito puede ser el peor momento para la humanidad en siglos pero también es cierto que hoy el mundo está mejor situado que nunca antes para enfrentarla hay menos pobreza hay más educación y hay menos guerras pero eso no quiere decir que y eso lo que quiere decir perdón es que va a haber más voluntarios educados más voluntarios que pueden dedicar su tiempo para ayudar a otros que lo necesitan más y esto además tiene múltiples caídas múltiples llegadas el voluntario en estos conceptos de tecnología y de humanidad puede tocar muchas causas causas que tienen que ver con un planeta cada vez más poblado cada vez más el calentamiento global la pandemia del futuro y que aún tiene mucha desigualdad mucha pobreza y mucha discriminación entonces ¿cómo puede contribuir contribuir un voluntario? ¿cómo puedes contribuir tú como voluntario para cambiar el planeta? si te gusta el medio ambiente hazlo por ese lado todos los todos los y además las Naciones Unidas publican los objetivos de desarrollo sostenibles que tienen mil dimensiones unos ambientales unos sociales unos de comida unos de alimentación los voluntarios pueden apoyar al objetivo de desarrollo que más les convenga que más les gusta y desde este punto de vista como lo dicen en Naciones Unidas el voluntariado puede y debe contribuir ampliar y movilizar y movilizar a la sociedad toda para lograr participación de las personas en la planificación y en la aplicación de estos objetivos de desarrollo sostenible claro requiere una gran diversidad de personas comprometidas requiere una cantidad de personas que con coraje y con voluntad entiendan que de ellas es posible el cambio y que se hagan cargo que como individuos crean que pueden lograr más de lo que pensaban que era posible eso es lo que es un voluntario un voluntario es un real héroe porque es una persona que puede transformar el planeta soñando soñando porque uno se enfrenta a causas imposibles estos son los verdaderos soñadores y por eso es que con el voluntariado se transforma al mundo con acciones pequeñas no es necesario jalar un trasatlántico para que para que llegue al otro lado acciones pequeñas logran generar gran impacto porque generan algo que en el voluntariado se ve todos los días que es lo que yo quiero llamar el efecto dominó de viaje voluntario cuando un voluntario se mete en una causa otros se van a interesar y eso genera un efecto dominó totalmente virtuoso entonces el voluntariado es un fundamental vehículo para el desarrollo sostenible que quiere gracias al voluntariado que viene gracias al voluntariado los ciudadanos van a ser capaces de construir su propia resiliencia y ampliar el conocimiento básico que necesitan otros para ganar espacio social para ganar espacio comunitario para proteger nuestro planeta y entonces ¿dónde estamos en Vesbaris? en Vesbaris hemos escogido que hay una población muchas veces olvidada muchas veces que no vemos que son potentes para formar sociedad les doy el ejemplo de mi caso recién entre a Vesbaris tenía a Cristian mi amigo del alma que lamentablemente todavía me acuerdo de él con gran tristeza falleció hace unos años y íbamos a eventos culturales a eventos a cine o a partidos de fútbol y cuando él iba a pagar por su boleta la persona que iba a recibir la plata me miraba a mí que estaba detrás de él y no a él como si él no existiera y resulta que Cristian era una fuerza una fuerza humana a mí Cristian me enseñó todos los días cómo ser mejor persona cómo motivarme era una persona que siempre estaba contenta que siempre estaba dinámica para hacer lo que quería y eso nos hace falta en este planeta en Vesbaris estamos viendo que personas que antes se consideraban castigos de Dios en sus familias hoy en día llegan a sus casas de los estratos socioeconómicos más bajos con un cheque al final del mes para ayudar a sus familias ese es el poder de integrar a la discapacidad en el mundo y para eso se requiere el acompañamiento de voluntarios para que a estas personas con discapacidad les enseñen cómo es que es la socialización porque personas como ellas pues raramente reciben una llamada de amigos raramente se ven con personas y esa integración a la sociedad les va a permitir ser a futuro actuantes miembros de ella trabajando generando producción generando empleo y generando crecimiento las personas con discapacidad son no son incapaces pueden ser discapaces pero muchas veces son mucho más capaces que los que sentimos que no tenemos esa discapacidad y para ello entonces repito los voluntarios juegan un papel importante los voluntarios establecen relaciones de igualdad para ayudar a cortar brechas sociales que pueden existir generan espacios de esparcimiento e interacción con los amigos del arma enriqueciendo su vida y la de sus familias generan educación y sensibilización sobre algo que como nos hace falta que es la diferencia en la organización que yo dirijo tenemos un programa que se llama otras miradas en donde tratamos de integrar a la organización personas de diferente género pero personas discapacidades personas que vienen de diferentes lugares sociales socioeconómicos para que todos tengamos una mejor mirada una mirada más constructiva una mirada más fuerte que diferentes miradas nutran la organización y que no solo haya un estilo de miradas una forma de miradas para llevarnos a buen puerto y finalmente me debo me debo dirigir un poco a lo que tiene que ver con la pandemia que estamos que estamos viviendo porque aquí no solo las personas con discapacidad sino tantas personas están pasando por momentos tan difíciles que mejor momento para la empatía que ahora que mejor momento para apoyar a otros que ahora que mejor momento para indicar que nosotros somos parte de la solución y no del problema y para eso se requieren muchos voluntarios ¿qué es lo que hace un voluntario? el coraje la fuerza el compromiso la lealtad la ética creer en los sueños creer que soñando se pueden lograr cosas imposibles y creendo que cada uno de ellos desde su propio participación desde su propio grano de arena pueden oígase bien transformar la sociedad ese es un voluntario eso es lo que necesitamos y eso es lo que ustedes han venido a escuchar hoy que ustedes señoras y señores cada uno desde donde ustedes están parados desde su rol desde su lugar en la sociedad desde su lugar en la comunidad son capaces de transformar el mundo crean en eso porque solo soñando se pueden lograr cambios importantes en este planeta muchas gracias por escucharme hoy adelante Oscar no Bernardo muchas gracias como siempre por tus palabras por tu experiencia siempre siempre es un gusto escucharte porque parte de la buena vibra y la energía que tenemos en la fuerza del voluntario es algo así es como nos conectamos y gracias por ese contexto que nos das gracias entender de dónde viene esa historia y por qué el voluntariado es tan importante es algo que nosotros queremos reforzar mucho más aquí en Colombia y lógicamente en Latinoamérica ver que el voluntario no es algo en donde tú estás haciendo un favor sino que realmente estás entregando no solamente tu tiempo sino tus habilidades tu conocimiento y por eso lo que viene a continuación es algo que queremos compartir con ustedes y esta antesala que nos da Bernardo nos va dando el contexto de lo que viene y por eso queríamos arrancar la jornada de hoy con este espacio de cómo el voluntario se convierte en un gestor social independientemente de la causa en la que está y por eso quiero darle la bienvenida para que nos cuente por qué estamos haciendo esta nueva iniciativa a Luisa Garzón Luisa bienvenida quiero contarles quién es Luisa Luisa es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en neuropsicología escolar del Politécnico Gran Colombiano constante y emprendedora con competencias generales y específicas en el área de conocimiento de las ciencias de la comunicación humana y sus desórdenes experta en la promoción de salud comunicativa en la prevención y rehabilitación de las dificultades de comunicación cuenta con gran experiencia para la atención en servicios de salud y educación manejo de personal atención y supervisión a personas con diferentes tipos de discapacidad más enfocada en la discapacidad intelectual también capacitada por la organización una alianza educativa en ambientes para el aprendizaje haciendo acompañamientos como tutora y asesora a docentes en implementación de estrategias en el aula en las cuales se incluyen el manejo de diversas plataformas virtuales para la capacitación de docentes estudiantes y padres de familia en teleterapia telerehabilitación y programas de educación virtual y cómo no decir que es voluntaria honoraria el capítulo de la Universidad Nacional de Vesbaris Colombia desde el año 2008 y actualmente hace parte de la nueva línea de voluntariado profesional que está implementando el programa de inclusión social y voluntariado Luisa bienvenida a este espacio buenos días a todos me siento muy honrada por Oscar por Bernardo por acompañarme en este panel y la vez siento como que Bernardo me dejó sin palabras con todo ese infinito conocimiento que él tiene de lo que es ser voluntario gracias Oscar gracias Bernardo y bueno creo que no sé si Oscar puede bueno yo inicié esta experiencia digamos que planteándome el título inicial que es el voluntario un gestor social entonces ahí yo tenía el análisis y esa trascendencia y no podía dejarlo sin tener en cuenta y es de dónde vienen nuestros voluntarios los que nos está viendo la presentación de dónde vienen nuestros voluntarios de dónde se gestan de dónde viene ese crecimiento entonces ahí yo inicié planteando la analogía de familia entonces quiero que piensen por un segundo qué significa o cuáles son las características principales de una buena familia una buena familia tiene un sinfín de características que intenté recopilarlas en algunas palabras que me traen a esa relación de qué es un voluntario y qué es esa familia y cómo empezamos a crecer dentro de esa familia y entre esas características yo me he dado cuenta que había un sinfín de palabras pero en ese sinfín de palabras intenté retomar y resumir no sólo mi historia sino la historia de muchos voluntarios que espero que se sientan acogidos a mi charla el día de hoy y entre esas tenía como relevantes la capacidad de compromiso que tienen nuestros voluntarios siempre son personas que son constantes que en la cantidad de años que yo llevo como voluntaria me doy cuenta que muchos siguen en el proceso y algunos a veces nos abandonan pero resulta que ellos llevan todo ese aprendizaje todo ese conocimiento de qué es ser voluntario en otros contextos en su familia en su trabajo también me he dado cuenta que creo que nos está presentando no está la presentación pero bueno son los voluntarios a nivel Latinoamérica son voluntarios que son muy aguerridos y tienen una capacidad de aceptación muy grande frente a las circunstancias que se nos presentan en el día a día son nuestros voluntarios y entre la familia ves varis tienen una capacidad de confianza y una habilidad para poder ser soporte los unos a los otros no tanto solo digamos que en nuestro centro siempre son los amigos del alma pero terminamos en un sinfil de lazos que resulta ser claramente como en la relación lo dije a nivel familiar son personas que durante todo su proceso son muy buenos para trabajar en equipo ¿por qué? porque empezamos a crear proyectos empezamos a tener unas habilidades de comunicación bastante altas el sentido de tradición y de pertenencia a ves varis y a nuestras habilidades y a nuestra a nuestro sentido de pertenencia es muy amplio porque empezamos a llevar todo ese aprendizaje a otros lugares en ese en ese concepto de familia viene el tema también de apoyo entonces nos apoyamos en todos los contextos no únicamente dentro del voluntariado sino empieza a hacer ese apoyo ese apoyo en otros en otras circunstancias no solo para nosotros sino claramente también a los amigos del alma somos personas que tenemos una fe intacta en los cambios como nos lo decía ahorita Bernardo es un reto es un reto frente a las circunstancias poder creer en algo distinto y poder creer en que podemos hacer siempre más personas también con alta gratitud no solo personas como voluntarios sino también la familia Vesbaris con todo lo que se hace y lo que se lleva somos personas con un sentido de empatía infinito y en este sentido de empatía quería ser quería enfatizar en que todos venimos con una historia con una historia familiar antes de llegar a la familia Vesbaris entonces ¿qué pasa? siempre tenemos motivantes motivantes como Bernardo su sobrina motivantes en mi caso a nivel familiar siempre teníamos ese sentido de ayuda por el otro siempre muy atentos en nuestros entornos a poder ayudar y siempre poder dar de nosotros también somos personas con una alta solidez y aquí yo quería poner como como relevante frente a este panel el crecimiento entonces en ese crecimiento siempre nos estamos autoevaluando como familia Vesbaris autoevaluando como voluntarios y creciendo no solo a nivel personal sino a nivel profesional que ahí es donde vienen nuestros nuevos proyectos que es lo que es el centro de esta charla y ¿qué pasa? ahorita también nos ha hablado Bernardo que es un servicio sin retribución pero resulta que en ese servicio sin retribución a veces decimos pero bueno la retribución no es monetaria claramente sabemos que no es monetaria pero esa retribución viene del aprendizaje del crecimiento personal y profesional de los lazos de amistades con nuestros amigos del alma que vuelvo a decir nuestro centro pese a que nuestro centro de la charla es el voluntario pero no vamos a desligar que ellos son el centro de todo este proyecto ¿qué pasa con todas estas características que confluyen en muchos cambios ¿cierto? ¿qué pasa con la familia? empezamos a hacer planes empezamos a hacer proyectos y empezamos a ponernos unas metas y en un corto largo mediano plazo retrocediendo también en el tiempo cuánto ha crecido VESPARIS Colombia y cuánto han crecido nuestros voluntarios desde que yo inicie en el año 2018 el crecimiento ha sido potencial en cuanto a cantidad de voluntarios en cuanto a cantidad de proyectos y en cuanto a cantidad de impacto que es lo más importante que son esas acciones que podemos cuantificar y cualificar para ver cómo estamos transformando sociedad cómo transformamos esa cultura a nivel Colombia y claramente pues a nivel de Latinoamérica y todas estas características que influyen en lo que es familia tienen una incidencia a nivel sociocultural que creo que eso es lo que es más relevante aquí de cómo concluye esa relación de familia VESPARIS y cómo es ese crecimiento de voluntario como un gestor social listo entonces ahora si nos vamos a nuestros bueno aquí les pienso hablar un poquito de mi historia que ha sido bastante amplio yo inicié el voluntariado desde el año 2018 y yo voy a partir esa historia en tres momentos importantes que creo que muchos de nuestros voluntarios pasan por por lo mismo de pronto llegan como voluntarios les impacta vienen con una historia con una motivación que hace que que sea como un llamado una necesidad del ser una necesidad de poder ayudar y una necesidad de ver el contexto en el que estamos ¿cierto? digamos que mi profesión me llevó a a esto pero en otros casos es chicos desde el colegio chicos que están ya con su profesión y quieren ayudar y siempre hay como como esa necesidad del ser por hacer algo más por nuestra sociedad Oscar está en la siguiente presentación en esos tres momentos 2018 cuando yo inicio mi proceso luego tengo una experiencia demasiado impactante y es concursar en el primer para ganarme el primer viaje para conocer a nivel internacional en qué estábamos y cómo vivamos en Indianapolis que es nuestra capacitación de Vesparis Internacional y allá tengo un digamos como un un reconocimiento de que un reconocimiento de que y allá en el primer y allá y allá de que Gracias. 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 Hola, familia. Best party Latinoamérica. Es un honor poder estar con ustedes. Mi nombre es Oscar Urrego, Gerente del Programa de Inclusión Social y Voluntariado de PES Baris Colombia Soy voluntario también de la Fundación hace 17 años Y el día de hoy queremos compartir con ustedes Un video corto con una iniciativa que estamos teniendo hace ya un tiempo Y que queremos compartirla para que sepan Que estamos haciendo desde el Programa de Inclusión Social y Voluntariado Para ampliar nuestro impacto Un gran abrazo para todos y espero que lo disfruten Hace cinco meses el Programa de Inclusión Social y Voluntariado Empezó a planear una nueva línea de voluntariado Para aportar más a la sociedad Todo esto inspirado también por Olga Lucía Lacutir y Bernardo Vargas Fundadores de PES Baris Colombia Nuestros voluntarios y amigos del alma Tienen bastantes habilidades y competencias Que pueden ser compartidas y puestas a disposición De todos los miembros de la red de PES Baris Colombia Que se han afectado por la situación actual que vive el país Es por esta razón que el programa empezó a implementar Una nueva línea de voluntariado Con cuatro frentes de trabajo Conformados por un grupo de 35 voluntarios Muy feliz Siempre he sentido que PES Baris es como un estilo de vida para mí Porque no es como ningún voluntariado Sino simplemente vivir la inclusión El primer frente de trabajo tiene que ver con apoyo profesional A instituciones aliadas a PES Baris Colombia Que forma y atiende interdisciplinariamente A población con discapacidad intelectual Nuestros voluntarios vienen realizando desde el mes de septiembre Asesorías y acompañamientos a docentes y profesionales Así como también espacios de formación y atención terapéutica A estudiantes con discapacidad intelectual De las instituciones aliadas Hogares El Rosalito y Fundación Cepitín Hola, soy Daniela Castilla Y soy voluntaria profesional de PES Baris Colombia Porque considero que no hay herramienta más potente Para brindar a una persona que el empoderamiento Porque creo que todos deberíamos tener un voluntariado en nuestras vidas Ya que alimenta el alma, el espíritu y la mente Y porque personalmente tengo en mi vida una persona muy importante para mí Que tiene una condición de discapacidad Muchas gracias PES Baris por todo lo que hace En un segundo frente se encuentran los voluntarios que están apoyando A la Escuela BES Baris Colombia Proyecto que puso a capacitar a los amigos del alma y familias Que pertenecen a los programas de la Fundación El Programa de Oportunidad Laboral e Inclusión Social Y los están capacitando en habilidades socioemocionales Hábitos saludables Vínculo entre padres e hijos Soporte terapéutico Y aspectos legales Hola, soy Ana Tarazona Soy voluntaria de PES Baris Colombia La razón por la que estoy allí es porque creo que Empoderando y potenciando cada una de nuestras diferencias Cada uno de nosotros puede aportar y construir a partir de ellas Adicionalmente, he tenido la oportunidad de compartir con amigos del alma Y gracias a ellos es que he podido descubrir mi vocación Y mi amor por el voluntariado y por aprender de cada uno de ellos En un tercer frente, se encuentran voluntarios profesionales Expertos en el manejo de finanzas y proyectos de emprendimiento Dirigido a las familias de los amigos del alma Que tienen negocios o están pensando en conformar uno También han desarrollado espacios de capacitación Para el desarrollo de finanzas personales Hola, mi nombre es María Paula Rodríguez Yo soy voluntaria de PES Baris Colombia Y la razón principal por la cual soy voluntaria Es porque creo en la inclusión El sueño en mi vida es poder crear una empresa En donde cualquier persona, bajo cualquier condición Pueda trabajar Pero para eso tengo que aprender muchísimo Y nada como aprender de la mano de los mejores Gracias Hola, mi nombre es Alejandro Paternina Llevo cuatro años en el programa de inclusión social Y me gusta ser parte de este voluntariado Porque todos los días conozco gente que quiere llegar más lejos Que nos enseña Que quiere aprender Y quiere ser mejor cada día Entonces, ser parte de un equipo tan especial Es algo muy inspirador Y algo que le da bastante valor a mi carrera Y al tiempo que dedico como voluntario Finalmente, como cuarto frente de trabajo Están los voluntarios y amigos del alma Que hacen parte del voluntariado con causa social El cual tiene como objetivo Unirnos con otras ONGs y sus causas Para ser una fuente de apoyo Y lograr sus objetivos como organización Este equipo viene diseñando Dos campañas de sensibilización Para la organización Ayuda en Acción Buscando recaudar fondos Para la entrega de kits de alimentos y aseo A población en estado de vulnerabilidad En diferentes regiones de Colombia VESBARIS me ha enseñado la importancia Que tiene la inclusión Y aún más la aceptación Por eso es importante aprender a vivir En sociedad Aceptándonos a nosotros mismos Y a las personas que nos rodean Es de esta manera Como el programa de inclusión social Y voluntariado de VESBARIS Colombia Busca trascender el impacto Del rol de sus voluntarios y amigos del alma Como gestores sociales Para aportar a la sociedad En el momento que más lo necesita Y así construir mayor tejido social Para la humanidad Bienvenidos Esto era parte de la experiencia Que queríamos compartir con ustedes Ver que esto ya es una realidad Esto empezó hace cuatro meses Entre mayo, finales de mayo Principios de junio Empezamos a conversar con Olga Lucía Con Bernardo Con Alejandra De cómo podríamos empezar a hacer algo más Y ahí empezamos a hacer una convocatoria Y parte de los voluntarios Que arrancaron este proceso Pues son los que están liderando Estas cuatro líneas Estos frentes de trabajo En donde ya hemos venido Teniendo algunas intervenciones Y que para mí es un orgullo Poder aportar con este equipo A la sociedad en lo que se necesite Y creemos que podemos seguir trabajando Para generar más causas Y con esto de alguna manera Queríamos darles a conocer esto Para que de pronto Los que quieran ser parte Los que les interese Puedan ser parte de este equipo Y las personas de otros países Que también vean que pueden aportar Pues que esto sea una iniciativa En donde en conjunto Podemos seguir haciendo inclusión Desde la gestión social Entonces pues quiero Quiero abrir espacio Creo que Luisa No tuvo algún inconveniente Muy significativo Y no alcanzó a conectarse De nuevo Pero Quiero mirar si hay espacios Si hay preguntas De parte de ustedes Con respecto a A esto que estamos haciendo Y también a sus A sus experiencias Veo acá comentarios De agradecimiento Keila Tú me ayudas a mirar Si de pronto Hay preguntas puntuales Tenemos 10 minutos Para poder conversar Con ustedes O si alguien quiere Escribir en el chat Para que sea un poco Más práctico Bienvenidos cualquier Pregunta que tengan Al respecto María Reyes Nos dice La labor voluntaria Personalmente juega Un papel importante En cada una de la vida De los que en algún momento Aceptamos este reto Sin embargo No se visibiliza Su importancia A pesar de todas las acciones Que generamos Como agentes De cambio social De acuerdo Creo que depende De nosotros mismos Cómo visibilizamos El rol del voluntario Desde mi experiencia Ha sido Siempre es complejo No es fácil Convocar Que la gente Se enganche De primera mano Con el voluntariado Más en este tipo De voluntariados Que tienen que ver Con generar inclusión Para personas Con discapacidad Pero creo que Hemos avanzado Y cada vez La gente entiende Que esto es un ejercicio Más que de cumplir Más que de De pensar Que yo soy Un superhéroe Sino entender Que este es un ejercicio De respeto Y de reconocimiento De la diversidad Y ese es el cambio De paradigma Que tenemos que tener Los que somos voluntarios Y que queremos tener Un amigo del alma Y es como nosotros Podemos volvernos Un facilitador No es desde el favor Sino desde ese compromiso Pero es cierto El voluntariado Tiene que volverse Un poco más profesional Es más Muchos voluntarios Y voluntarias Gracias a su experiencia De voluntariado Logran acceder A maestrías A posgrados La experiencia Como voluntario Te da puntos Para tus objetivos Laborales ¿Por qué? Porque la gente Cada vez se da cuenta Que necesitamos Mejores seres humanos Más que saber Conocimientos Que también es igual De importante Pero el ser Un buen humano Ser humano Perdón Eso Muchas Muchas empresas Ya están buscando Ese perfil Y todas estas experiencias Son Son importantes Bueno No sé si alguien Tenga alguna pregunta Si quieren Pueden pedir la mano Yo aquí me estoy saliendo Un poquito del protocolo Tenemos ocho minutos Para poder cerrar Este espacio No sé si hay alguien Que quiera Hacer su pregunta O hacer algún comentario Al respecto Hola Oscar ¿Cómo estás? Sebastián De Chile ¿Cómo estás? Hola Sebastián Qué gusto Tenerte acá Mi par en Chile Sí Sí Estaba muy Muy atento A todo lo que A todo lo que Nos estaban exponiendo Decirte que Que salió todo Espectacular Independiente De los inconvenientes Y la verdad Es que Agradecido De la gestión Y del trabajo Que están haciendo En Colombia También Porque Porque es un trabajo Que se está replicando En los demás países Es un trabajo Que también Está haciendo De forma colaborativa Junto a Chile Y que Gracias a Todos estos procesos Vamos Como tú bien mencionabas Generando agentes De cambio Vamos potenciando Vamos Generando gestores Sociales Reales Y desde Desde una visión Normalizada Desde la discapacidad Desde una visión Siempre desde un Enfoque de derechos Así que Agradecer por Por todas las gestiones Que están haciendo No solamente en su país Sino que también A nivel latinoamérica Que es una gran gestión Y bueno Hay algunas preguntas En el chat también Así que Quería apoyarte Con eso Hay Hay una pregunta Con respecto De Paula Sí, gracias De Juliana Perdón Dice Hola Oscar ¿Cómo estás? Dice Desde las charlas De ayer Me quedó la duda De cómo pueden O están incluyendo La variable digital En la inclusión social Teniendo en cuenta Que no todos Cuentan con un computador Una tablet Un celular O bien internet Para poder conectarse Desde casa Sí, esa era una pregunta Que teníamos Al principio De la cuarentena En marzo Cuando empezó Esta cuarentena Y dijimos Bueno, ¿qué podemos hacer Para acercarnos Desde la virtualidad? Y empezamos A hacer actividades Identificamos Que muchas personas Con discapacidad No tenían fácil acceso O no conocían Estas plataformas De Zoom De Teams De Meet En donde generalmente Se hacen este tipo De encuentros Más formales Y aprovechamos Y dijimos Bueno, la mayoría De las personas Tienen Facebook Los amigos del alma O las personas Con discapacidad Los voluntarios Tienen Facebook Pues hagamos actividades Por Facebook Live En donde es mucho más sencillo En donde tú simplemente Tienes que entrar a tu perfil Y ahí empezamos En marzo A hacer actividades Por Facebook Live Los miércoles Que todavía se mantienen Estos últimos días No hemos hecho Y así empezamos Digamos A generar esos espacios Virtuales Pero poco a poco Yo creo que esta situación De la pandemia Fue llevando Nos fue llevando A todos Obligatoriamente A acercarnos A la tecnología A empezar a intentar A saber Cómo funciona Zoom A saber cómo funciona Meet Y nos hemos dado cuenta Que la mayoría De los amigos del alma Actualmente Les queda mucho más fácil Conectarse A todas estas plataformas Lógicamente Con un acompañamiento Desde el programa De inclusión social Y el programa De oportunidad laboral Hemos hecho asesorías Y también hemos hecho Encuestas De esos conocimientos Que tienen nuestros Amigos del alma O parties En habilidades ofimáticas En si tienen un computador Si tienen el computador Lo saben utilizar Si saben acceder A las diferentes plataformas Y así nos hemos dado cuenta Que afortunadamente La mayoría De nuestros amigos del alma Han ido acercándose A todas estas plataformas Y cuando ya es inevitable Y no tienen formas De conectarse Lo que estamos haciendo es Como antes del internet Y de los celulares Llamadas telefónicas A teléfonos fijos Para poder tener conversaciones Pero siempre ha sido un reto La virtualidad para todos Todos hemos aprendido Pero creo que Con el pasar de los tiempos La mayoría Hemos podido acceder Y por eso estamos haciendo También este evento En este momento En paralelo Hay una ponencia En donde hay amigos del alma Y hay más o menos Más de 100 personas Con discapacidad Conectadas En un taller Que están haciendo En este momento Entonces Eso quiere decir Que hemos avanzado En esta conexión Y la virtualidad Sebastián No sé si hay otra pregunta Sí Tenemos dos preguntas Bueno Hay una Una felicitación También Dicen felicidades Por sus logros No se No se Inspiran Y dentro de esto mismo Hay dos Dos últimas preguntas Una que tiene relación A cómo podemos Mantener a los voluntarios Activos Que es algo Que siempre nos preguntamos Y la segunda Es de Bárbara Que dice Como voluntarios Podemos acceder A cursos O más capacitaciones Sobre inclusión Educación O bien A procesos Que hace la fundación Ok Bueno Ante La primera pregunta Que tiene que ver Con Me la puedes recordar Que me quedé En la segunda Pensando en la Cómo podemos Mantener a los voluntarios Activos Ya Ya La pregunta La pregunta Siempre La pregunta A coco Como le decimos En Colombia Pues mira Lo que yo Desde mi experiencia Lo que yo he hecho Lo que trato de hacer Es trabajar en equipo Con los voluntarios Tener en cuenta Los voluntarios Para las acciones Para las acciones Que queremos hacer Trabajar con ellos Decirles En Best Bar is Colombia Necesitamos Trabajar Esta iniciativa Necesitamos Hacer esto Cómo lo podemos Hacer con ustedes Buscamos reconocimientos Institucionales Para nuestros voluntarios Cuando estamos En los colegios Sobre todo En los colegios Tratamos de Reconocer ese trabajo De los voluntarios Que están haciendo A cualquier evento De los que hacemos Muchas veces Han sido ponentes En la capacitación Nacional Que hacemos nosotros Hay actividades Que se han vuelto Institucionales Gracias a ideas De los voluntarios En Colombia Tenemos una actividad Que hacemos Generalmente en septiembre Y es la pista Best Bar is Que es un concurso De baile Y salió De ideas De voluntarios Y este es un evento Que se volvió Institucional Este año Lo hicimos En febrero Entonces Creo que todo Ese tipo de acciones Hacen que el voluntario Se sienta enganchado Que quiera ser parte Pero creo que Este es un trabajo Diario Es un trabajo diario Porque mantener A los voluntarios Activos Es un reto Es un reto Porque también Estamos cambiando Hay que conectarse Mucho con Los nuevos voluntarios En cómo piensan Los nuevos voluntarios Yo llevo 17 años Y también He tratado de hacer Un ejercicio De cómo Escuchar A los nuevos voluntarios Porque uno viene De una tradición Y a veces Le cuesta a uno Entender otras formas De verlo Y creo que también Es el reto De los que somos Staff De cómo leemos Y cómo entendemos A nuestros nuevos Voluntarios Porque no son los mismos De hace 10 años Piensan diferente Tienen habilidades diferentes Se conectan De una manera diferente Entonces creo que también Es un reto De nosotros Lograr Lograr Esa Esa conexión Con los voluntarios Y Bárbara Bárbara nos estaba Preguntando Para cerrar Con respecto A Se realizan actividades En conjunto Con otros países Si podemos hacer actividades En conjunto Con otros países Así es Así es Esa es la La pregunta Es que estamos realizando Actividades con otros países En conjunto Claro que sí Nosotros pues Parte De lo que De lo que queremos Mostrarles En esta capacitación Es cómo nos hemos unido Cómo nos hemos unido Con varios países Y no me quiero adelantar Porque eso Esto viene después Cómo hemos trabajado Con Chile Cómo hemos trabajado Con México Con Brasil Con República Dominicana Con Costa Rica Para ampliar esto Y no quedarnos Solamente en actividades Locales Sino aprovechar la virtualidad Para poder Encontrarnos Y Y Y no Y no quedarnos Con Con lo propio Sino poder Expandir el impacto En la región Y ese es parte Del objetivo La virtualidad Es una ventaja En eso Y es que nos puede conectar Para Estos como estos En donde estamos Invitando a toda Latinoamérica Para que se conecte En este evento De capacitación Pero esa es parte También del ejercicio De cómo Nos unimos Para poder Seguir haciendo Actividades Sebastián ¿Hay más preguntas? No No hay más preguntas Esas son Todas Todas las preguntas Bueno Pues muchísimas gracias A todas las personas Que se conectan En este espacio Es muy valioso Para mí Poder contar con ustedes Y poder contarles Estas experiencias Y Y los invito A lo que viene A continuación Ahorita a las diez y media Tenemos un espacio Muy interesante Para que se conecten Les recuerdo Que es por Zoom La En la plataforma De conexión De la ponencia Que viene a continuación Que se llama Derechos Y participación social Es un espacio En donde queremos Conversar con ustedes Todos los voluntarios Que se conecten Con respecto a Todo lo que implica La inclusión De nuestros amigos Del alma Y como nosotros Como voluntarios Estamos involucrados Entonces Los invito A que en estos Quince minutos Teman un descanso Un break Y a las diez y media Estemos muy Muy conectados Con este espacio Precisamente Moderado Y liderado Por mi compañero Sebastián Quijada De Chile Que me estaba Apoyando Con las preguntas Entonces Muchísimas gracias Nos vemos en Quince minutos Por plataforma Zoom Recuerden Revisar El mini site Donde están Todos los links Para Para que estemos Muy atentos Y bueno De nuevo Muchísimas gracias Y que estén muy bien